Yo estoy convencido que sí, que es una alternativa más para canalizar créditos, para gestionar créditos y el trabajo que nosotros estamos llevando con la municipalidad que es bastante cercano en el tipo de asesorar o ir trabajando en común para llegar a objetivos tales como este de financiar emprendimientos productivos, entiendo que esto ayuda a potenciar posibles empresas que quieran entrar en la etapa de una inversión productiva. El crédito que sacaron, que en este caso se monetizó a través de un certificado de garantizar, que es una sociedad de garantía recíproca, que es el crédito este de 3 millones, a tasa subsidiada, con lo cual tiene 5 puntos por debajo de nuestra tasa, que la tasa actual para inversión está en 17,5%, con lo cual sí hay que restarle 5 puntos, con lo cual es una tasa muy buena. Pero aparte nosotros le hemos monetizado otra línea más, que es la línea nuestra propia, que tiene la tasa del 17,5% fija, con lo cual también es una tasa que en el mercado es ampliamente competitiva, no hay en el mercado una tasa similar para proyectos de inversión a mediano o largo plazo. Con lo cual esa es la tasa que el banco dispone para realmente que actúe como apoyo a la productividad y no como impedimento a la productividad, como hay casos de tasas en la plaza bancaria que atentan contra la productividad en vez de favorecerla. La productividad siempre está como objetivo del Banco de Nación, sea industria, campo, comercio, y las tasas son exactamente las mismas, y las disponibilidades para proyectos de inversión o inversiones como compra de maquinaria agrícola, etcétera, están presentes para todos los productos. ¿Se puede cuantificar en un número la cantidad de dinero que tiene involucrado el banco en productos? Yo le digo, hoy en Río Cuarto tenemos una cartera de créditos global de 1.100 millones de pesos, o sea, no es poca cosa, 1.100 millones de pesos dispuestos a apoyar la productividad y el consumo. A nivel de créditos de inversión, el Banco de Nación se lleva más del 30% del mercado, más del 30% del mercado.